Amundí, sus historias y crónicas en Telepacífico Noticias. Buenas tardes, pues en esta población del sur del Valle del Cauca contenúa la investigación por la muerte del deportista Jair Abonía. Las autoridades mantienen la recompensa de 20 millones de pesos para quien entregue información al respecto de los autores y las posibles causas de este hecho. En medio de la conmoción que ha generado en Amundí el homicidio del exjugador de millonarios Jair Abonía, las autoridades avanzan en la investigación. Insistiré que quien tenga información para poder dar con los asesinos de Jair Abonía, por favor nos den esa información. La alcaldía ha puesto una recompensa de 10 millones de pesos. A estos 10 millones de pesos de recompensa se le suman otros 10 ofrecidos por la gobernación del Valle que pidió resultados en estas investigaciones. El dolor en la alcaldía, el vacío en el municipio muestra cómo fue el entierro de él, su funeral y su entierro fue con un recorrido en todo el municipio. La comunidad de Amundí también pide que este hecho sea totalmente esclarecido y que se le garantice la seguridad a los ciudadanos. Que no solamente pidan el pie de fuerza ni redoblen el pie de seguridad para solamente estos casos, puesto que yo pertenezco a una fundación y de esta fundación también en lo que va corrido el año van 10 asesinatos de los mototazistas. Se esperan nuevos detalles de esta investigación en las próximas horas. Mientras que este hecho se esclarece, se han redoblado las medidas de seguridad precisamente por el hecho en el que un comerciante fue secuestrado y posteriormente liberado por parte de las autoridades. Lo que ha dicho la alcaldesa encargada de este municipio, la secretaria de Gobierno del Valle, es que se van a mantener los controles y se implementarán decisiones que se tomaron en los recientes consejos de seguridad. Tras la liberación del empresario jamundeño Guillermo Moncada, su familia asegura haber vivido los peores momentos de su vida. Felices con el regreso de mi hermano, pero a la vez muy tristes viendo tanta delincuencia y tanta violencia en el municipio de Amundí, donde hemos vivido ya durante más de 30 años. Agradece la liberación del comerciante, sin embargo, aún no saben cómo asumirá su seguridad de ahora en adelante. Vamos a tener medidas de seguridad, pues toca ahora en adelante, ya la vida nos cambió, ya vamos a tener que cuidarnos mucho toda la familia y muy tristes, muy tristes. Hemos estado pensando hasta viajar al exterior con la familia. Mientras tanto, la seguridad de la ciudad fue redoblada y continúa la búsqueda de los responsables del secuestro que aún no han sido identificados. Tanto la muerte del deportista como el secuestro han encendido las alertas, tanto para la comunidad como para las autoridades en Amundí. Finalmente, la alcaldesa encargada entregó un balance de su gestión mientras que está al cargo, en tanto se resuelve la situación del alcalde en propiedad, quien se encuentra en estos momentos detenido por hechos que son investigados por las autoridades. El control del territorio, la intervención de Amundí de la zona rural, hemos hecho dos consejos de seguridad, una reunión de trabajo a nivel de seguridad. Queremos focalizar nuestra intervención en primer lugar en garantizar la seguridad y el orden público y acompañado de esta estrategia, la intervención social. El área rural para nosotros es prioritario, recuperar el control. Amundí no puede seguir teniendo corregimientos donde hubo la institucionalidad de puestos de salud, de inspecciones de policía y escuelas que quedaron completamente abandonadas, donde la comunidad exige y pide la presencia nuestra. Muy bien, y con esta información desde la ciudad de los Siete Ríos, yo me despido y regreso con ustedes a nuestro centro de noticias en el sur de Cali. Sigan con más Gustavo Andrés González, Telepacífico Noticias. Gracias.